¿Quieres sobrevivir la primera noche en Minecraft? ¿Quieres convertirte en todo un maestro superviviente? Pues en este vídeo voy a enseñarte a cómo puedes sobrevivir y voy a enseñarte las cosas básicas que te ayudarán a jugar a este juego. Recuerda que dentro de poco voy a dar una cuenta premium entre mis suscriptores más activos, así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Si eres un jugador avanzado es posible que este tutorial no te sirva mucho, pero tienes que entender que hay personas que están empezando a jugar y que no saben cómo hacer las cosas. Para eso estoy yo, he venido para ayudar a todas esas personas que empiezan y que no saben qué hacer. Así que si es la primera vez que ves un vídeo mío, prepárate. ¿Por qué? ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es empezar consiguiendo un poquito de madera. Esta madera nos ayudará a hacer una mesa de crafteo y con ella podremos empezar a hacer nuestros primeros objetos. Así que vamos a conseguir unos trocitos de madera y ahora cuando tengamos unos cuantos vamos a crear nuestra primera mesa de crafteo. Voy a conseguir este último trozo, yo creo que con cinco vamos bien. Vale, ya tengo cinco trocitos. Y ahora colocas los trozos de madera aquí y te da madera refinada. Con esta madera la cogemos y damos aquí esta forma. Al hacer esta forma nos da nuestra mesa de crafteo. Ahora que ya tenemos la mesa de crafteo vamos a hacer unos palos para hacerlo solo tenemos que colocar los tablones de madera de la siguiente forma. Y ya estaría. Ahora colocamos los palos de esta forma y hacemos un pico de madera. Y también vamos a aprovechar y nos vamos a hacer un hacha de madera. Si quieres y te sobra madera puedes aprovechar y hacerte una espada. Y esto se hace de la siguiente forma. Ahora ya tendrías las tres herramientas básicas. Una espada, un hacha y un pico. Con estas herramientas todo se va a hacer muchísimo más fácil. Así que vamos a comenzar consiguiendo un poquito más de madera que luego nos va a hacer falta cuando caiga la noche. Conseguimos un poquito más de madera. Conseguimos un poquito más de madera. Y yo creo que con esto nos llevamos la mesa de crafteo. Ahora ha llegado el momento de conseguir comida y conseguir piedra. ¿Para qué necesitamos piedra? Te estarás preguntando. Con esa piedra vamos a mejorar nuestras herramientas al siguiente nivel. Uy, uy, uy. Cuidado chicos que así nos caemos. Al mejorar nuestras herramientas todo va a ser muchísimo más fácil ya que conseguiremos picar la piedra muchísimo antes, talar la madera antes o incluso matar a nuestros enemigos muchísimo antes. Ojo, ojo una oveja. Vale, la matamos chicos. ¿Necesitamos comida? Antes de empezar la búsqueda quiero que aprendas un par de cosas. Lo primero son los corazones que tenemos aquí abajo a la izquierda. Esos corazones son nuestra vida. Y a la derecha verás unos muslitos de pollo. Esa es la comida. Va a haber un momento, en algún momento del juego, en el que te van a quitar vida. Y no te vas a curar hasta que tengas la comida al máximo. Así que ya sabes, si quieres la vida al máximo, lo primero que tendrás que hacer es rellenar la comida. Y para ello tendremos que cazar. Por ejemplo, esta oveja es una buena caza. Además, las ovejas no solamente nos dan cordero, que es la comida que dan, sino que también nos dan lana, que nos servirá luego para hacernos una cama. Así que vamos a cazar a todas las que ir por aquí. Y así aprovechamos. Ojo, se escucha un zombie. Vamos a conseguir el máximo de comida posible y vamos a empezar a crear nuestra primera base. Vamos a por esta oveja también. Ovejita, ven aquí. Oh, pues hay un montón de ovejas, eh. Hasta ya nos hemos pasado el juego, chicos. Increíble. Vamos a matar a todas. Vale, esto también. Esto está súper porque al poder hacernos una cama, si morimos, vamos a poder también reaparecer en esa cama. Así que vamos a conseguir un poquito más de madera, por si acaso, que creo que nos va a hacer falta. Y yo creo que ahora que ya tenemos comida, tenemos madera y tenemos las herramientas básicas, el siguiente paso sería conseguir carbón. Con carbón vamos a poder cocinar nuestra comida. Y voy a enseñarte también a cómo hacer un horno para cocinarla. Allí me parece que estoy viendo carbón. Vamos a ir, vamos a ir a para allá y vamos a intentar conseguir ese carbón. Que creo que estoy viendo, igual no estoy viendo nada, eh. Estoy un poco ciego. Pero bueno, vamos a intentarlo. Por cierto, estoy jugando en la última versión que ha salido no hace mucho. Vamos a matar más ovejitas, vamos a por estos cerditos que también nos van a dar bastante comida. Y yo creo que ya nos vamos a necesitar cazar en la vida. Con toda la comida que hemos conseguido. Oye, ¿y los cerdos? Bueno, bueno, bueno. Sí hay de todo aquí. ¿No será esto? Espectacular, la verdad. Cazamos esta oveja también. ¿Y esta? Y vamos a dejar unas pocas vivas por si acaso. Vale, ahora chicos, vamos a meternos en la cueva que hemos visto antes. Y mira, ahí está el carbón. Vale, perfecto, perfecto. Oye, ¿no será esta la cueva más grande que he visto en mi vida? Mira, carbón. Sí, parece que esta es la cueva más grande que hemos visto en nuestra vida. Wow. Vale, ahora ya tenemos piedra, chicos. Vamos a hacernos nuestras herramientas. La más importante y la que más necesitamos es el pico. Y luego también te recomendaría que te hicieras una espada por lo que pueda pasar porque, bueno, ya sabes que estamos aquí viendo mucho peligro y quién sabe los enemigos que nos podemos encontrar. Ahora que ya tenemos nuestro pico de piedra, vamos a conseguir el carbón. El carbón es súper importante. Lo primero, nos va a dar experiencia. Y lo segundo, nos va a ayudar para cocinar y para hacer antorchas. Las antorchas son muy importantes ya que en nuestra primera casa, yo te recomendaría que la hicieras bajo tierra. Los primeros días son siempre un poco de tantear para ver cómo funcionan los enemigos, cómo funciona el juego, cómo conseguir los objetos. Entonces, pues, si te haces una casa en el suelo, pues mejor. La verdad. Vale, vamos a conseguir esto. Conseguimos más carbón. La verdad, este es el primer tutorial que grabo sin guión y sin nada. Así que si me dais un poquito nervioso, que sepáis que, bueno, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y que me hace bastante ilusión hacer esto con vosotros. Vamos a conseguir este carbón de aquí y yo creo que ya nos vamos. No creo que sea buena idea que nos metamos ahí porque si nos metemos ahí, probablemente muramos. Si queréis, en un futuro vídeo podemos entrar a esa cueva. O quién sabe, quizá vayamos en esta. De ti depende. Si le has dado me gusta a este vídeo entraremos en la cueva, ¿no? Bueno, vale, vamos a conseguir este carbón y yo creo que ya es suficiente. Tenemos 34 de carbón. ¿Os imagináis que ahora viene un zombie y nos mata? Menudo susto, nos íbamos a dar. Venga, vamos por aquí. Conseguimos esto. Salimos de aquí y perfecto, chicos. Uy, mira, más carbón. Uf, es que me puede, ¿eh? Es que veo el carbón. Veo el carbón y madre mía. Ahora sí que sí. Vamos a salir por aquí. A ver, uno, dos, tres. Espectacular, ¿eh? Habéis visto, estoy fuertísimo. Vale, chicos. Ahora os voy a enseñar cómo yo haría mi primera casa. Imaginaos que ya habéis conseguido la madera. Ya tenéis carbón. Ya tenéis comida suficiente. ¿Cómo sobreviviríais vosotros la primera noche? Yo, sinceramente, me voy a ir de aquí porque creo que voy a morir. Pero, sinceramente, lo que yo haría serían dos cosas. La primera sería o bien me construiría una casita de madera o bien me haría una casa en el suelo. Así que, ¿cómo podría hacerme una casa en el suelo? Bueno, también te digo, no hace falta que sea en el suelo. Si te haces una casa en el suelo sería como construirte una cueva. Pero también puedes buscar una pared como esa que hay allí y hacerte allí la casa. Yo creo que esta opción me gusta más. Vámonos para acá porque además tenemos comida cerca y todo y luego podemos criar y hacernos una granja de cerditos y de cosas. Así que vámonos aquí a esta cueva. Espectacular. ¿Habéis visto? Qué bonita. Realmente, nuestra siguiente casa va a ser allí que me gusta mucho. Pero bueno, ahora vamos a hacernos nuestra primera casa aquí. Este sitio parece bastante top. Vale, chicos. Mirad qué sitio. Es espectacular, mira. ¿Quién se va a pensar que nosotros nos vamos a hacer una casa aquí? Nadie. Vamos a empezar a picar así. Empezamos a picar. Empezamos a picar. Hacemos dos. Y ahora empezamos a ampliar la casa. Esto ya es lo... Te puedes hacer la casa todo lo grande que tú quieras, ¿vale? Para sobrevivir en la primera noche y evitar que nos maten los zombies yo creo que es suficiente. Vamos a ampliarlo a otro cuadrado más y vamos a empezar a colocar nuestras herramientas aquí. Por ejemplo, la mesa de crafteo. Vamos a hacer también nuestras primeras antorchas. Vamos a colocar nuestra mesa de crafteo. Yo diría que aquí. Y ahora vamos a hacer palitos. Tenemos que hacer más palos. Ahora, con estos palos y con esto ya tenemos antorchas. Perfecto, chicos. Hacemos así. Hacemos así. Y espectacular la casa que nos ha quedado. Vale, ahora vamos a refinar la madera y vamos a hacer una cama que se hace colocando tres bloques de madera ahí y tres de lana aquí arriba y tendríamos una cama blanca. Como te he dicho, la cama sirve para que si mueres reaparezcas aquí. Uy, mira, se está haciendo de noche así que perfecto. Vamos a aprovechar también y vamos a hacer una puerta que se hace colocando seis bloques de madera de esta forma. Y ahora la ponemos y la ponemos aquí. Perfecto, mira. Una cosa importante y es que si es de noche como ahora mismo y te duermes en la cama despertarás directamente en el día. Entonces te será muchísimo más fácil sobrevivir a la primera noche. Pero, ¿qué pasaría si no has conseguido lana y no puedes hacerte la cama? No pasa nada. Simplemente tienes que quedarte dentro de tu casa esperando a que pase la noche. ¿Qué te recomiendo hacer yo en ese tiempo que estás en tu casa y estás aburrido? Yo te recomendaría que empezaras a hacer tu mina. Que, por cierto, voy a enseñarte cómo se hace. Uy, mira, me estoy quedando sin comida y ya no puedo correr. Vale, pues mira, antes de nada vamos a aprovechar y vamos a hacernos un horno para poder cocinar. Tengo piedras suficientes. Y mira, el horno se hace colocando la piedra de esta forma, ¿vale chicos? Ahora ponemos el horno aquí, metemos la carne. No, vamos a meter estos filetes y ponemos 19 de carbón. Que sepas que el horno también funciona con madera, ¿vale? Así que si no tienes carbón te sirve también para poder hacer esto. Vale, mientras se hace nuestra comida vamos a ir viendo. A lo mejor nos atacan los enemigos, a lo mejor no. Vamos a ir comiendo también. Y yo creo que vamos a hacer nuestra mina aquí. Vamos a hacerla aquí y puedes empezar haciendo tu mina como lo estoy haciendo yo. Metemos así. ¿Ves? Y vamos bajando. He visto que mucha gente, ¿vale? Veo que mucha gente pica así, hacia abajo. Se pone encima y empieza a picar. Esto, chicos, no lo tenéis que hacer nunca y te estarás preguntando por qué. Imagínate que estás picando, no ves lo que tienes debajo y de repente quitas un bloque y caes en una cueva que está llena de zombies o llena de monstruos. O en vez de caer en una cueva llena de zombies caes en un lago de lava y pierdes todos tus objetos y tienes que volver a empezar. Eso es un asco. Entonces, para evitar que te pasen esas cosas lo mejor es cavar como te acabo de enseñar. Pica, pica, no cavar. Así. Vamos a ver si vemos algún enemigo. ¿Qué noche? Mira un creeper. Un creeper, un creeper. Espectacular el creeper. Ojo, una araña. ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? Te reviento, eh. Ojo. Ojo. Casi me revienta ella. Cogemos el hilo. Perfecto. Chiqui, chiqui. Vale, pues metemos aquí y vamos a continuar con nuestra mina. Y vamos a... Ahora sí, vamos a continuar picando. Vamos a seguir picando hacia abajo porque nuestro siguiente objetivo es conseguir hierro. Y ahora con ese hierro vamos a empezar a hacernos nuestras primeras armaduras con las que ya podremos ir al nether y vamos a poder... Ojo. ¿Veis por qué es importante no picar hacia abajo? ¿Qué habría pasado si yo estuviese picando aquí y me habría caído? ¿Creéis que deberíamos de bajar allá abajo, chicos? Mira, ya hay hierro. Por cierto. Bueno, bueno, bueno. Y volvemos a casa. Pues fíjate, en un momento hemos creado nuestra primera casa. Estamos sobreviviendo la primera noche. Hemos conseguido varias herramientas de piedra. Hemos conseguido varias herramientas de madera y hemos creado una super mina que además da a una cueva increíblemente inmensa. Así que chicos, yo diría que fácilmente hemos cumplido la misión y ya como veis chicos, después de dormir se acabó la primera noche. Es que tengas una cama. Si no tienes suerte y no consigues ovejas, no te quedará otra que pasar la noche picando o haciendo cosas dentro de tu casa. Pero si tienes suerte como hemos tenido nosotros y consigues unas cuantas ovejas al principio, esto te hará la vida muchísimo más fácil. Me gustaría, la verdad, enseñaros a cómo conseguir hierro, a cómo hacer las pociones, a cómo crear un portal al nether, a cómo hacer muchísimas cosas. Pero bueno, yo como el objetivo de este vídeo era enseñarte a cómo sobrevivir a la primera noche, creo que lo hemos conseguido. Creo que ha quedado un vídeo muy guay. Así que si te ha gustado, dímelo en los comentarios y recuerda que dentro de poco voy a dar una cuenta premium entre mis suscriptores más activos. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Me ha encantado hacer este tutorial para ti. Que sepas que ahora eres un poquito mejor. Da igual que hayas empezado, da igual que no sepas jugar. En mi canal siempre vas a encontrar los mejores vídeos para convertirte en un jugador experto de Minecraft. Así que espero que te haya gustado. Dale al botón de me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Lobe y hasta pronto. Chao, chao. Por cierto, poco se habla de nuestra casa increíble. Ojo a la mansión. Suscríbete.